Bernardo Martín, presidente del EMTUR de la Ciudad Feliz, de la querida Mar del Plata. Bernardo, Facundo Pastor en la red, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola Facundo, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿qué expectativas tienen? ¿Cómo la van viendo? ¿Qué temporada esperan? La verdad que las mejores. Estamos con muy buenas expectativas. Mar del Plata tuvo... Te escuchaba recién lo que estaban presentando cuando estaba en parrilla. O sea, nosotros tuvimos un muy buen fin de semana ahora en Navidad, para lo que es un fin de semana de Navidad tradicionalmente en Mar del Plata, que es el más flojo de todos los fines de semana, porque es muy familiar, ¿no? Pero para Año Nuevo tenemos muchísimas reservas, estamos arriba del 70, y para Enero también, o sea, estamos... Está bien que Mar del Plata, con el resto de las ciudades que ustedes nombraban, tiene la diferencia de ser mucho más grande, con mucha más capacidad, y mucho más atomizado. Claro, tiene otra infraestructura. Ahora, Bernardo, yo leí por ahí que Mar del Plata, para el fin de largo de Navidad, tuvo un 47% de ocupación. Sí, es el porcentaje que tenemos normalmente para Navidad. Ah, es lo que siempre se da. Es el porcentaje. Es lo que siempre se da. A vos tenés que pensar que Mar del Plata tiene 330.000 plazas hoteleras y 50.000 plazas hoteleras, o sea, son 380.000 plazas. El 47% es un montón de gente sobre eso. Ahora, ¿han tenido, Bernardo, que adaptar un poco los precios? Porque recién marcábamos que algunos precios estaban dolarizados. A ver, están dolarizados como están dolarizados en toda la Argentina, ¿sí? Pensá, Facundo, vos... Salvo los salarios, Bernardo. Salvo los salarios. Claro. No, pero perdón. Pero, Bernardo, ¿qué tal? Ramón Indart. Yo quiero alquilar en, no sé, en Córdoba, en Entre Ríos. He visto alquileres. No están todos dolarizados en el interior. No, en Mar del Plata tampoco, Ramón. Te quiero decir que hay algunos precios que están dolarizados. Una casa en un country exclusivo de Mar del Plata está dolarizado. Ah, ok. Alquilás un departamento de un ambiente o de dos ambientes, en cualquier lugar de Mar del Plata lo vas a poder alquilar en pesos tranquilamente y con valores ultracompetitivos. Vuelvo a decir lo mismo. Cuando vos tenés una oferta tan grande como la que tiene Mar del Plata, es tenés para elegir lo que busques. Desde el hotel más lujoso de la costa atlántica está en Mar del Plata. Y el hostel más barato de la costa atlántica también está en Mar del Plata. O sea, eso es lo que tiene la potencia turística que tiene nuestra ciudad, que hace que por eso sea tan elegida por todos, que te da la posibilidad para que venga todo tipo de turismo. A ver, marcábamos recién que hay precios. ¿Cómo hacen, Bernardo, para tratar de controlar, no sé si la palabra es controlar o recomendar, que no se sarpen los comerciantes, que no se sarpen con el alquiler? Bueno, ¿cómo se manejan con eso? Mirá, Facundo, la competencia es el... En este caso, donde tenés tanta oferta, es el mejor corrector que existe. Sí, el que se va de precio no alquila. Eso es absolutamente real. Y lo vas a tener y vas a encontrar... Y tampoco Mar del Plata es una ciudad que se caracteriza por no llegar al 100% de ocupación nunca. O sea, nosotros jamás tenemos el 100%. Mar del Plata oscila entre el 70% y el 80% en los picos. Sí, pero es porque tenemos una oferta que es muy potente. Porque los propios marplatenses también te alquilan su casa. Claro, claro, claro. Y el tipo que te alquila tu casa, si no la alquilas, se queda viviendo en su casa y eso sale de la oferta. Vos pensá que estamos hablando de una ciudad donde vivimos cerca de un millón de marplatenses entre Mar del Plata y la zona. Claro, y ha crecido muchísimo la ciudad. Es así. Bernardo Beso Grande, que me voy a ir a Pinamar.